¡Bésame? ¡Vamos acá! Tienen que hacerse para atrás, por favor. Tienen que hacerse para atrás, por favor. Tienen que hacerse para atrás, nada más. Estás en propiedad privada. Tienen que hacerse para atrás. ¡Bésame! ¡No huerta, piedad! ¿Quién quiere tomar? ¿Quién quiere dar? Mi abro corazón, mi amor y mi amor, ¿Quién quiere descantar? Decida dónde va, la vuelta que le va, ¿Quién quiere tomar? ¿Quién quiere tomar? ¿Quién quiere dar? ¡A la mañana! ¡A la mañana! ¡A la mañana!